¿Qué pasa con la diputada del PPD? Bueno, un tema que ha generado polémica, ahora ingresan organismos internacionales exigiendo, bueno, un tema que es valórico y que ha generado controversia, que es el tema del aborto terapéutico, pero también hablando sobre las garantías que debiera tener esta niña para seguir adelante con este proceso. Y la gran pregunta que surge es si están esas garantías para resguardar la integridad de ella y también del proceso que vive producto de este abuso. No, acá en nuestro país no tenemos nada garantizado por ley, sí una sordera absoluta incluso en relación a lo que nuestro propio país ha firmado entre tratados internacionales, convenios internacionales, que está obligado a respetar. No solamente a que sea letra muerta, una firma puesta en algún momento, en alguna convención internacional. Yo creo que ahí estamos pasando por un bochorno en relación a los cumplimientos que damos como país a los convenios que firmamos. Y por otro lado, a no existir un marco legal que permita siquiera en este país interrumpir el embarazo por razones de salud de la madre, que se encuentre en tensión la vida de esta madre por el que está por nacer, como es el caso de esta niña pequeña. O que se produzca una inviabilidad del que está por nacer porque viene con problemas congénitos que hacen inviable su vida. O por una violación. En Chile no es nada, no está nada garantizado. Se deja todo a la buena de Dios, a lo que pueda ser la persona afectada o a lo que pueda ser su familia. El Estado en ese momento, hemos escuchado las declaraciones del propio Presidente de la República, que se maravilla de la madurez de la niña para enfrentar esta situación. Punto. No hay nada más, no hay Estado, no hay organismo, no hay legislación que pueda ayudar a esta familia o a esta niña a enfrentar esta situación tan grave. Diputada, estaba cuenta de una falencia grave que hay y la quiero llevar también a otro tema que ha estado en la palestra y que tiene que ver con el cierto, quizás, abandono, como lo quiero usted llamar, que quedan los menores de edad frente a diversas situaciones que ocurran donde se debería resguardar sus derechos. El caso de esta niña, por ejemplo, lo que se ha conocido con el que lo vamos a andar más en detalle, con el tema de Sename y la indefensión, donde quedan muchos de los menores. ¿Muestra eso una clara falencia de las instituciones, de las leyes y de la organización que hay en torno a los derechos, por ejemplo, de los niños? Muestra una total carencia y falencia y ausencia, abandono, una mirada cultural, yo diría, porque esto más allá de un gobierno u otro, en vez de ponerse a pelear con uno u otro gobierno, a mí me llama la atención de cómo hemos sido como países capaces de construir una sociedad con tanto abuso. Hay abuso, lo hemos visto en la colusión de las farmacias, hay abuso, cierto, en las tarjetas de crédito, pero hay un abuso brutal que es soterrado, que sucede todos los días, que no sale a la luz, que está en las cuatro paredes de la familia, 24 femicidios, violaciones, incestos en la familia. Hay una sociedad de una violencia brutal en la vida cotidiana de los chilenos, no solamente en la vida que vivimos cuando vamos a comprar, cuando vamos a la FP, es una sociedad muy violenta. Entonces yo diría, más allá del tema político, por supuesto lo tenemos que debatir, yo empezaría a pensar cuál es el valor de la vida para este país. Porque si nosotros decimos que constitucionalmente está garantizada la vida que está por nacer, y esa es la base del sustento para impedir el debate sobre una interrupción del embarazo, en casos muy específicos, que existió en nuestro país del año 30 hasta el 89, va a decir casi 60 años. La legislación chilena, en pleno periodo de la dictadura, cierto, en gobiernos como de Fremontalba, que se supondría que era un gobierno más de iglesia, existe igual. Porque aquí hay una visión de la sociedad chilena de que en un momento que hay una tensión jurídica de dos bienes tan importantes como la vida de la madre que está por nacer, siempre la sociedad chilena durante casi 60 años optó por la vida de la madre. Hoy día, después de que se instala el año 89, la Junta Militar establece, parece que para la recomendación del Cardenal Medina, elimina el aborto terapéutico, hoy día yo quiero saber, bueno, si esa vida tiene tanto valor la que está por nacer. ¿Por qué esa vida no tiene el mismo valor cuando nace y cuando crece y cuando se desarrolla? Entonces vemos una hipocresía brutal, una dualidad de valores. No, el que se gesta, el que nace, está muy bien, todos tenemos y el respeto a esa vida. Pero cuando nace, cuando se desarrolla, cuando está en una situación de vulnerabilidad, no tiene valor esa vida. Cuando vemos los hogares enames abandonados, cuando vemos que se gestan redes de pedófilos dentro de estos hogares, cuando niños violados, dos hermanitos que lo conocemos en el informe de la Comisión GEL, dos hermanitos, uno de cinco, uno de nueve, el mayor violado y casi torturado delante de su hermano menor. Estos dos niños cuando han ido creciendo han tenido reiterados intentos de suicidio. Esa es la calidad de vida para los niños, para la infancia, que estamos protegiendo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de interrumpir el embarazo es solamente en casos de violación, casos de inviabilidad fetal o casos de peligro inminente de la vida de la madre. Pero seamos igual de rigurosos y de exigentes cuando nace un niño, cuando está en condiciones de abandono, cuando está en condiciones de vulnerabilidad. Se los entregamos a lugares donde no hay fiscalización. La gran mayoría de las casas que acogí de Sename son con recursos públicos. No se ha fiscalizado. La legislación que está parada hace mucho tiempo, un año, del año 2012 creo, es un intento muy superficial de reformar el Sename. Aquí hay que hacer una cirugía mayor, una reingeniería del Sename, que lleve como un concepto cultural cristiano, diría yo, de qué quiere esta sociedad para sus niños en esta vulnerabilidad. En ese sentido, diputada, debería haber ya una propuesta concreta, un proyecto de ley para hacer esa estructuración general, porque hoy día hay uno, pero que más bien es una división del trabajo que hace el Sename respecto, por ejemplo, a niños que son infractores de ley o niños que tienen ciertas vulnerabilidades de riesgo social. Pero el informe que ha entregado el Poder Judicial da cuenta de algo mucho más profundo y donde se vulneran justamente el tema que hablamos, el tema de los derechos esenciales de muchos de los niños que debieran en teoría ser insertados a partir de los temas que los alejaron un poco de la sociedad. ¿Se debería hacer eso frente a ello? ¿Han hablado a lo mejor algunas opciones en la Comisión para este tema? Nosotros no hemos hablado en la Comisión sobre este tema. Lo que sí hemos conversado en la Comisión de Familia, que yo soy integrante con la diputada Cristi, que es su presidenta, lo tratamos la semana recién pasada, de poder constituir, y voy a presentar el miércoles próximo una propuesta al plenario de la Cámara, para que podamos constituirnos como Comisión de Familia en una investigadora de esta situación del Sename. Queremos saber, queremos conocer, porque es muy importante para los que nos vamos a hacer, o los que se van a hacer parte de un proceso de debate legislativo, saber muy bien qué ocurre en la realidad, para no hacer leyes que después no tengan nada que ver y que vengan estructuradas y pensadas desde una oficina, un escritorio, y debatidas en cuatro paredes en el Parlamento. Aquí nosotros tenemos, o sea, lo que el Poder Judicial logró con este estudio es muy importante. Lo que yo lamento es que se haya dado a conocer cuatro meses después. Aunque hubiese habido suspicacia o dudas sobre la rigurosidad metodológica del estudio, yo creo que era muy importante que se diera a conocer y ya, y tomáramos medidas. Yo creo que la ministra ha hecho muy bien en intervenir las casas Sename. Hay que tomar una serie de medidas, fiscalizar. Y yo creo que empezar a investigar qué pasa si hay redes, hay redes al interior operando. ¿Por qué no hay filtros, no hay controles acerca de cuál es el personal que va a estar atendiendo a esos niños, a esas niñas? Nosotros hemos firmado, ¿cierto?, la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas y las Niñas, y todo se hace en función del interés superior de los niños. Pero, ¿dónde está? Fíjese que el tema de los guardadores, que también hemos estado debatiendo en la Comisión de Familia, hemos tenido el testimonio de dos padres conmovidos, de verdad, en un sufrimiento muy grande, cómo esta no visión de qué es lo que es el apego, de qué es lo que es el cariño, de cómo se valora la infancia, hay familias rotas, destruidas, porque se han hecho cargo de niñas y de niños en su función de guardadores, de familias guardadoras, y, posteriormente, pasan, en el caso de Montserrat, 30 meses. En el caso del señor Díaz, de la familia de Puerto Montt, que estuvo en nuestra comisión el miocles pasado, la familia Díaz tuvo cuatro años a unos niños, que después se los llevaron a Europa. Entonces, aquí, de verdad, cuando definimos, este es un programa del Sename, ni siquiera hay una ley que regula el tema de los guardadores y las guardadoras, situación que está sumamente regulada en otros países. Entonces, aquí los guardadores pueden recibir los niños, hacerse cargo 30 meses, 4 años, 2 años, y después les dicen que no califican a esa familia para adoptar a esos niños. Entonces, por eso es que estamos pensando, y el diputado Ramón Faría, el diputado Fidel Espinoza, me han invitado a firmar un proyecto de ley, bueno, el diputado Faría es mucho tiempo atrás, el diputado Espinoza ahora, última a raíz de todos estos casos, y yo he suscrito su propuesta, porque creo que hay que, en este momento en que el gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar la prelación de la adopción, es decir, cambiar quiénes son los primeros, los segundos que pueden adoptar, es importante que los guardadores sean considerados. También hay un daño profundo, no solamente a las familias, a los niños, a las niñas, que sufren esta ruptura de los lazos de amor, de cariño, de familia que habían construido, y son niños que vienen en estado de vulnerabilidad, vienen de familias disueltas, pasan a los guardadores y después van a la familia que no sé quién, entre con qué criterios, definen que son las familias que están calificadas para adoptar. Diputada, nos queda poco tiempo, pero antes de despedirla quiero preguntarle sobre un tema político, sobre la contienda que podría generarse con José Miguel Insulza en torno al cupo, el que usted también estaría postulando para las próximas elecciones. ¿Qué expectativas tiene usted en lo que pueda suceder en ese tema? Bueno, yo sé que está una negociación en curso, sé que las negociaciones son todas complejas, comprendo a los presidentes, a los negociadores, y yo entiendo que esta semana ya habrá algún resultado. He planteado mi posición en el sentido de que es importante dirimir una competencia de esta naturaleza en una primaria. José Miguel Insulza es una persona muy importante, la estimo mucho, le tengo un gran cariño, hay una persona que ha hecho grandes aportes al país, de una gran capacidad. Sin embargo, estoy trabajando hace muchos años en la región, aspiro a este cupo, y yo creo que para salir de la duda con cuál de los dos se dobla, creo que la mejor encuesta es hacer una primaria. Así es que hemos estado en ese predicamento y espero que esto se resuelva ya pronto, porque de verdad, con todas estas tiras ya flojas, no he podido desplegar mi campaña plenamente en las comunas que yo no represento, que son Ovalle, Serena, Coquimbo, todo el Valledel, Quibicuña, Andacoyo. Por cierto, mi distrito, estoy feliz porque fui la diputada que más votos pude traer hacia las primarias con la expresidenta Bachelet, pero tengo una campaña territorial muy grande, así que yo espero que esta semana se resuelva, si hay primaria y primaria, si hay negociación, bueno, habrá negociación y veremos qué resulta. Vamos a estar muy pendientes de ese tema, diputada Adriana Muñoz, le agradezco mucho por estar con nosotros en CNN Chile. A ustedes gracias por acompañarnos, sigan en la sintonía.